Buenos días y muchísimas gracias. Como ustedes saben, estamos en un periodo, iba a decir, extraño, distinto, pero sí de cierta expectación, ¿no?, desde el punto de vista de lo que pueda pasar y los acontecimientos que puedan ocurrir la última semana de este mes en relación a si hay elecciones o hay gobierno. Y en ese sentido, toda la acción de la mesa y de la Junta de Portavoces, queramos o no, está también condicionada ante esa situación. Yo voy a hablarles un poco de las expectativas que tenemos para la semana que viene y un poco cuál es el planteamiento de la actividad del Senado. En ese sentido, decirles que en relación a comisiones, la Comisión de Incompatibilidades se reunirá la semana que viene y también la Comisión de Justicia, empiezan las comisiones también a avanzar y a caminar. Y la semana que viene también, en el Congreso, se constituirán las comisiones mixtas, unas el 18 por la mañana y otras el 19 por la tarde. Eso es en cuanto, podríamos decir, tema de comisiones, a excepción de la Diputación Permanente. La Diputación Permanente, en principio, estaba prevista a su constitución para el día 18, pero el Grupo Socialista nos ha pedido una semana más, saben ustedes, en relación a la situación de los posibles cambios que pudiesen plantearse dentro del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Y entonces, haríamos la Constitución de la Diputación Permanente, en principio, el día 25. Con eso, quedarían perfectamente constituidas todas las comisiones del propio Senado. En relación a lo que tiene que ser el propio Pleno y el orden del día del Pleno, hay algunas cuestiones que están relacionadas también con la actividad de expectación que tenemos. El Senado, en el Pleno del próximo día, va a incluir la autorización de aprobación de dos leyes por artículo único, que son la LOREC, las elecciones generales, la modificación y, por otra parte, también la de estabilidad presupuestaria, que van a tratarse en el Congreso de los Diputados el día 18. Pero, lógicamente, el Senado tiene que prever que tiene que aprobarlas aquí. Si es por artículo único, hay que hacerlo en el Pleno anterior. Y, por lo tanto, nos vamos a adelantar y vamos a establecer para que sea posible aprobarlas el próximo día 25, que habrá Pleno también. Además de todo eso, el Pleno va a llevar la toma en consideración de una posible creación de una comisión nueva a iniciativa del Grupo de Podemos, con enmienda que ha presentado el Partido Popular, en relación con la comisión no legislativa relacionada con la infancia, a la que la enmienda que ha colocado el Partido Popular es incluir también la de familia. Estamos hablando del mismo trámite que realizamos en la legislatura pasada. Además de eso, el Pleno va a llevar dos convenios de poner en conocimiento del Senado, de dos convenios que se han establecido entre la Comunidad Vasca y la Comunidad Navarra, y la Comunidad del País Vasco y la Comunidad Catalana, en relación a temas que tienen que ver con la justicia, por un lado, y, por otra, en relación a lo que es la ETV, la televisión ETV. Y, por otra parte, hay seis mociones, tres del Partido Popular, que están relacionadas, una en relación al compromiso europeo, a la relación con el empleo, el incentivo en el empleo, y otra en relación con la dimensión de las empresas, de la pequeña y mediana empresa. Hay otra relacionada con el País Vasco, del Grupo Vasco, que tiene que ver en relación con los recursos de la dependencia para que el Estado pague a las comunidades autónomas los dineros relacionados con las ayudas de dependencia. Hay otra de Esquerra Republicana de Cataluña en relación con el traspaso de los Rodalíes, en relación con los transportes regionales de Renfe, y otra del Grupo Socialista, que está relacionada con el tema de las revalidas, la eliminación de las revalidas de bachillerato. Eso en cuanto al Pleno. Otras cuestiones que han surgido. Una del Grupo Mixto, que pide más tiempo en relación a su composición. Es un tema que vamos a estudiar la mesa también con el Grupo Mixto, porque, lógicamente, el Grupo Mixto también tiene que plantear una regulación en sus intervenciones, para que, en lugar de que intervengan todos, puedan reducir también el número de senadores que puedan intervenir en los distintos turnos de portavoces, y eso permitirá la flexibilidad a la hora de darles un poco más de tiempo. Pero lo lógico, y saben ustedes, que el tener un grupo parlamentario o el tener más voz está muy relacionado con el número de votos que uno tiene en las urnas, y eso, al final, se traslada también a los plenos del Senado. Pero, lógicamente, en esa consideración de dar también voz a las minorías, la mesa del Senado va a tratar esto con la racionalidad que lleva al caso. Y, por otra parte, hemos también planteado lo que es el horario, el registro del Senado de forma presencial, no el que se hace el registro digital o electrónico, que no hay ningún horario, pero, de forma presencial, el registro del Senado estará abierto de 9 y media a 8 de la tarde, de lunes a viernes, en agosto será de 9 y media a 2, y, luego, cuando hay sesiones parlamentarias, el registro está permanentemente abierto por si surge algún tipo de cuestión que haya que hacerlo en relación a alguna enmienda, alguna cuestión que haya que registrar con el trámite parlamentario que se esté llevando al efecto. Y eso es lo que, en principio, ha dado de sí la mañana. El anuncio de que el Rey va a hacer ronda de consultas lunes y martes, ¿cómo puede afectar al pleno previsto para esa semana? ¿Se va a mantener? ¿No hay debate de investidura? En principio, nada. En principio, el pleno está para celebrarlo el día 25 y, por tanto, el pleno se celebrará el día 25. Lógicamente, si hay algún cambio en la fecha de una posible investidura que todos esperamos que pueda celebrarse, nos adaptaremos, lógicamente, a esa situación. Pero lo que sí es urgente y lo que no podemos dejar es de aprobar, en principio, esos dos proyectos de ley que vienen del Congreso y que son fundamentales. Uno en relación con unas posibles elecciones y otro en relación con la estabilidad presupuestaria que, lógicamente, están esperando las comunidades autónomas y los ayuntamientos para poder elaborar sus propios presupuestos. Pero nos adaptaremos al tema. Yo creo que lo que ha planteado Su Majestad el Rey entra dentro de lo que es la lógica y la normalidad al finalizar un periodo de lo que es el espacio para constituir un Gobierno. En la última semana, lógicamente, Su Majestad el Rey tiene que conocer cuál es el estado de situación y certificar si hay todavía posibilidades de formación de un Gobierno, de proponer un candidato o si en un momento determinado hay que concluir que no hay candidato y hay que ir a unas elecciones. Esperemos que no, pero esa es la normalidad de esa cuestión. Sí, que decía usted que, bueno, la convocatoria de una nueva ronda entraba dentro de la lógica y de la normalidad al finalizar este periodo, pero no sé si ustedes se ven más cerca de evitar esas temidas terceras elecciones llegado a este punto, donde parece que el PSOE… Bueno, yo creo que el estado de ánimo no mío, yo creo que de todos los ciudadanos es que se ha abierto una cierta esperanza y confianza en la que puede surgir un nuevo Gobierno, ¿no?, un Gobierno. Y, por tanto, en eso estamos todos. Yo espero que no se frustre esta cuestión, ¿no? Y, por tanto, hay que dejar también el tiempo razonable a los procedimientos, a la situación que en estos momentos está viviendo el Grupo Socialista y que, lógicamente, ellos son los que tienen pues la llave para resolver esta cuestión. Pero yo creo que en el ánimo de todos está en que estamos mejor esta semana para que pueda haber un Gobierno que lo que estábamos la semana anterior. Sí, quería hacerle, discúlpeme, otras dos preguntas. Sí, 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 no, no. Si me podía hacer una valoración de esta iniciativa que acaba de registrar en Común Podem, por la que piden la comparecencia en pleno de José María Aznar para que dé cuenta de la intervención de España en la guerra de Irak. Si ustedes estarían dispuestos a apoyar esta iniciativa, que en principio Esquerra ha dicho que la va a apoyar y Compromís también, o creen que es un brindis al sol, esa sería una cuestión. Y la otra, que me explicara los motivos por los que han rechazado la petición de Compromís para que no se retire el busto de Fraga. Vamos a ver, en primer lugar, lo de brindis al sol, yo creo que es una expresión muy correcta de lo que usted acaba de decir, que coincide con lo que yo pienso, pero, entre otras cosas, me da la impresión que estamos hablando de algo del paleolítico. Hablar ahora de la guerra de Irak. Yo creo que eso, si a mí me corresponde tomar una decisión en mi grupo parlamentario, sería no. No creo que sea en estos momentos la inquietud, la preocupación que tengan los ciudadanos a la hora de poner como prioritario la situación en la que estamos viviendo y vengamos ahora aquí a hablar de la guerra de Irak. Yo creo que eso está fuera de lugar, y como usted dice muy bien, un brindis al sol y una manera de plantear iniciativas de campanario que no nos llevan a ningún sitio. Y, por tanto, yo no iba a decir que es perder el tiempo, pero, en cualquier caso, estamos para ocuparnos de otras cosas. Y, desde luego, desde el Grupo Popular, no creo que apoyemos esa iniciativa. En segundo lugar, mire, plantear el tema del busto de don Manuel Fraga. Yo creo que es no conocer la historia y es intentar buscar la confrontación y el frentismo y las situaciones un poco llevadas al cabo al sectarismo en un momento determinado. Yo creo que la figura de Manuel Fraga está colocada en el Senado por acuerdo de todos los grupos parlamentarios. es una figura histórica en lo que ha sido el devenir de la política en nuestro país. Es una persona que ha dejado mucho de su caudal político e intelectual. Es un hombre que participó en la elaboración de nuestra Constitución española y, por tanto, me parece un insulto en un momento determinado y una falta de delicadeza, de educación y de respeto a una persona, a la institución del Senado, al grupo parlamentario del Senado y a mi propio partido. Creo que no es bueno volver a eso de querer empezar a tirar las figuras y empezar a buscar el frentismo y el enfrentamiento personal de unos contra otros. Eso no contribuye a la convivencia, a la buena relación y a lo que tienen que ser las relaciones normales entre los parlamentarios, los políticos y el reconocimiento a aquellos que, a lo largo de su trayectoria, han dejado mucho en lo que ha sido su tarea fundamental. Desde luego, defectos tenemos todos en la vida y no creo que los que vengan ahora vengan a darnos lecciones absolutamente de nada. ¿Alguna cosa más? Pues muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!